Gustavo Magaldi, ya está en la radio, ya está en la radio, con el sonido del momento, en el programa del que ya todos hablan, queblando la semana, ozono, y adelantado el weekend, con la música que realmente te gusta, presentado en vivo por Gustavo Magaldi, desde Córdoba capital, Argentina, estás escuchando, ozono, presentado por Gustavo Magaldi, ya saben que pueden mandar su material como lo hizo Sebastián Barrio Nuevo, a quien vamos a presentar como nuevo talento, aquí en ozono, nuestra producción, por Fanpage MGD Producciones, si sos del ambiente artístico, cantás, tenés una banda, tenés una actitud artística, mandanos tu biografía, tu demo, y te convocamos en este segmento que hemos inaugurado en el mes, donde todos los artistas pueden tener su nota, su referencia, y también ser conocidos a través de la radio. Ya lo tengo acá, con un aplauso lo recibimos, bienvenido Don Sebastián, ¿cómo estás viejo? ¿Todo bien? Muchas gracias, sí, muy bien, muy bien, acá pasando el invierno. El invierno, más que el invierno parece verano acá en los estudios de la radio, calorcito, calorcito, falta el cafecito y ya estamos repletos. Bueno, ¿cómo andamos viejo? Hace mucho que estás en el mundo de la música. Sí, estoy hace bastante años, pasé por varias bandas, tuve como varios proyectos, digamos, por ahí, rotando un poco también en los instrumentos que toco, y ahora hace dos años, año y medio en realidad, que largué con este proyecto ya propio, digamos, solista. Como solista, ¿no? Sí. ¿Qué instrumentos estás tocando además de la viola? ¿Qué la veo ahí en la viola? Además de la viola, bueno, en el disco grabé el bajo y algunos teclados también. Este disco ya está disponible, lo que vamos a escuchar, parte del disco, que también vas a interpretar aquí en vivo, en internet. Está disponible en internet, sí, exactamente. Se puede escuchar online en la página de Facebook, Flaco Sebas, me encuentran así, separado, Flaco Sebas. Perfecto. Y también está disponible en formato CD, ahora estaba sacando otra tanda, porque vamos sacando de a poco, digamos. Bien. ¿Son todas letras tusas? ¿Estás componiendo? ¿Cómo viene la mano? Sí, son todas letras mías. Hay un tema instrumental en el disco que lo usó un conocido que hace cine también para un corto, entonces esa es como la primera cosa que hago así para cine. Mirá qué bueno, che. Y las letras generalmente son todas tuyas, ¿de qué hablan? Yo trato de hablar de cosas, uso como mucho imágenes, me parece, cosas que son como sensaciones, digamos. ¿Son vivencias tuyas también, personales? Son vivencias, sí, es un poco, bueno, este disco tiene un poco de, mucho de mí, digamos, en realidad. Ajá. Tiene un tiempo de maduración grande, o sea, yo, son canciones que por ahí tienen varios años de trabajo, hasta que me decido a que realmente las quiero grabar, digamos. Bien. Y sí, hablan bastante de vivencias mías también, creo. Perfecto. Bueno, me decías que en el proyecto ya hay encarada un par de presentaciones dentro de muy poco, ¿no? Sí, exactamente. Este año todavía no había arrancado porque anduve viajando un poco, pero ahora para finales de julio estamos armando con varios amigos músicos, yo siempre toco por ahí con muchos amigos, conozco muchos músicos, digamos, y me gusta ir cambiando también un poco de gente, generando por ahí proyectos nuevos. Para finales de julio seguramente ya vamos a estar presentándonos por algunos lugares de acá de la ciudad. Bien. Bueno, buenísimo. ¿Cómo definirías el estilo de música que haces, Seba? Yo creo que es rock, más tirando por ahí a lo pop también, el rock pop. Me gusta mucho tocar lo acústico en general, estos mismos temas por ahí que están grabados más eléctricos, me gusta mucho encararlos, versionarlos de forma acústica también, en los lugares más íntimos por ahí. Esa es la onda que me gusta. Esa es la onda. Bueno, y le vamos a poner la onda que te gusta, ya que la gente te está escuchando a través de nuestro radio, yo o sono en este bloque especial, o sono talentos, donde nuevos artistas, solistas, en este caso vos, estás proponiéndonos un trabajo para que lo podamos escuchar, disfrutar, y también para que la gente te vaya conociendo en el medio artístico de aquí de Córdoba, porque hay muy buenos talentos en Córdoba. Así nació la idea de tener este espacio para todos ustedes, ¿no? ¿Vamos a empezar a hacer alguno de estos temas? ¿Te parece? Sí, sí, sí. ¿Con cuál arrancamos? ¿Cuál te gustaría? Para que te escuche Córdoba. Vamos a hacer un poco el primer tema, sería con el que arranca el disco. ¿Qué es el corte de difusión? Sí, se llama Cambia, perdón, Crecen. Crecen, Crecen. Bueno, vamos con Crecen. Aquí lo tienen a Sebastián, hoy, en Osono Talentos, en Barrio Nuevo, alias Flaco Sivas. Con ustedes, a la One, Two, Three. Saben que no, no queda remedio. Tendrán que subir, la cosa va en serio. Y en este escalón no quedan misterios. Crecen, se dividen al centro, Se trepan al cielo, se empujan, se tapan los ojos, se ríen del lobo, crecen y vuelven al centro. Y saben partir y volver de regreso. La magia no está, consciente en exceso. Saben que el mar, que queda es inmenso. Crecen, crecen, se dividen al centro, Se trepan al cielo, se empujan, se tapan los ojos, Se ríen del lobo, crecen y vuelven al centro. Crecen, se dividen al centro, Se trepan al cielo, se empujan, se tapan los ojos, Se ríen del lobo, crecen y vuelven al centro. Se ríen del lobo, crecen y vuelven al centro. Crecen, se dividen al centro, Se trepan al cielo, se empujan, Se tapan los ojos, se ríen del lobo, crecen y vuelven al centro. Que bueno, que bueno poder escucharte de esta forma y que Córdoba vaya conociendo otro talento más aquí en Osono Talentos. Sebas, referentes que tengas del mundo de la música, te escucho muy a onda divididos, una onda de eso, ¿qué es lo que escuchás generalmente? Sí, sí, me gustan, bueno el rock nacional me gusta mucho, digamos, dividido es una de las bandas que más me ha gustado. Favorita, ¿no? Sí, 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 suena muy a ese estilo. Sí, por ahí también el lado acústico por ahí que tiene divididos, también es una cosa que me suena mucho, incluso por ahí más, por ahí que lo de eléctrico a veces. Ah, bien, buenísimo. Bueno, formaste parte de una banda me decías, o de varias bandas en este último tiempo, y después decidiste un día para el otro que podías hacerlo a lo que tanto sentías cantar como solista, ¿no? Sí, es como que fue un momento en que sentí que tenía como muchas canciones por ahí hechas que quería verlas plasmadas y por ahí con un concepto, digamos, también. Y me decidí a grabar, aparte, bueno, he estado estudiando bastante el tema técnico también, el tema de grabación, el tema de mezcla, máster, todo lo que hace un ingeniero, digamos, y quería, bueno, en fin, volcar todo eso que tenía, volcarlo en un trabajo, así que me largue con este y me quedó, creo que quedó, me gusta, digamos, lo que salió. Entonces decidí presentarlo, digamos, armar el grupo. Perfecto, y qué mejor que aquí. Bueno, se te ve relajado, estás cómodo, estás todo bien, estás todo bárbaro. Bueno, te quería preguntar, más allá de que nosotros hagamos este bloque especial para todos ustedes, los cantantes que por ahí están escuchando y dicen, ah, qué bueno, o sea, recién se están enterando o algún amigo le puede decir a otro que vengan y se presenten en la radio. ¿Cómo ves el circuito, no? Aquí en Córdoba hay posibilidades, la gente de los bares, de los restos, de los boliches, para que ustedes se presenten, se hagan conocidos. ¿Cómo está la movida? ¿Cómo la ves? ¿Está un poco medio como cerrado? ¿Ya tienen sus músicos? ¿Le dan la oportunidad a gente nueva como vos? Hay de todo, en realidad. ¿Hay de todo? Sí, sí, sí. Hay como algunos lugares que son como un poco más abiertos en el sentido de la gente, digamos que... Y también hay lugares que ya te exigen un poco más de trayectoria por ahí. Bien. De todas formas, lo que creo que falta un poco en Córdoba es la movida también de juntarse un poco entre los músicos. Yo creo que por ahí, si los músicos nos dedicamos más a generar espacios que a buscarlos, digamos, por ahí, creo que tendríamos también una posibilidad más grande de difusión y de traer la gente, aparte que por ahí nos va a ver a todos, digamos. Que en general la gente busca más de una propuesta, digamos, ¿no? No es que busca una banda, un músico y sigue esa. No, sino una variedad. Estaría bueno hacer un mini recital o un gran recital donde aparezcan todas bandas nuevas o gente nueva como ustedes, ¿no? Para que Córdoba conozca estos valores. Sí. Estaría bueno. Por ahí creo que los músicos, por ahí, tenemos que también ponernos la idea de que tenemos que, digamos, movernos, digamos, no esperar tampoco de que... De que te van a venir a golpear la puerta y te van a venir a buscar, porque eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Yo creo que nadie en esta vida se puede quedar con los brazos cruzados para poder llegar al estrellato, que es lo que buscamos todos, ¿no? Tanto desde los medios de comunicación, siendo comunicadores, o siendo, por ejemplo, ustedes que expresan vivencias a través de sus letras y demás. Te propongo que escuchemos el track número 2, a ver cómo suena ya editado. ¿Esto dónde lo grabaron? Ben Gala se llama. Sí, lo grabé en un home studio, digamos, que es propio. Sí. Algo que fue armando con el tiempo. Ajá. Tiene, digamos, es bastante sencillo, pero lo que tiene es mucho trabajo después técnico también de grabación. Sí, de logración para que quede perfecto, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, lo escuchamos, te parece, presentáselo a todo el público, ¿o no? Bueno, este es Ben Gala, el tercer tema del disco. ¿El disco cómo se llama? Cambia, se llama el disco. El disco se llama Cambia. Sí. Este, Ben Gala es un poco un tema de, digamos, de año nuevo, digamos, un saludo que salió a fin de año, un año que estaba... Bueno, vamos a escucharlo, ¿eh? Ser mejor y dejar de quemar naves. Ser audaz. Exclusivo. Ser amor y nadar entre las almas. Ser igual y saber ser diferente. Ser la noche sin la luna y oculto. Y ayudarte a no perderte. Ser el niño y no perderte. Olvidarme y no olvidarte. Ser la cura y mirar el sol naciente. Ser mejor, audaz, amor, igual que el mar. Lo que quede, lo que sobre, lo que resté. Exclusivo. Ser el mar y dejarme navegar. Ser la risa y bailar. Qué lindo que suena, Sebagas. Qué lindo, qué bien que suena Ben Gala. Un tema que, como vos bien dijiste, pensado en fin de año, ¿no? Sí. ¿No? En lo de Cromañón, por favor. No, no, no. Nada que ver, ¿no? Bueno, generalmente son letras positivas. ¿De qué hablan estas letras? Por ejemplo, Ben Gala. Ben Gala, bueno, como te contaba, es por ahí un... Tiene la forma, por ahí, de un mensaje de... Como decir, de esperanza, digamos. O sea, para el año nuevo. Las cosas que uno, por ahí... Piensa que le hacen falta para el próximo año, para que todo venga mejor, ¿no? Exactamente. Y por ahí, bueno, trabajo mucho por ahí con algunas como imágenes, digamos, me parece. Bien. Buenísimo. Reiteramos, ¿dónde pueden aquellos que nos están escuchando bajar tu CD totalmente gratis o lo pueden escuchar? Sí, las dos cosas. Se puede escuchar online, ahí, si entran a mi página de Facebook, Flaco Sebas, ahí están disponibles para escuchar online y están también los links para poder bajarlo desde el sitio, desde el Bandcamp, digamos. ¿Es un sauso oriundo de aquí, de Córdoba Capital? Sí, de acá, de Córdoba Capital. ¿De qué barrio? Y anduve por varios barrios, pero nací en Alberti. En Alberti, de Alberti. Sebastián Barrio Nuevo, alias Flaco Sebas, está presentando su trabajo aquí en Los Talentos de Ozono. Bengala es el corte que estábamos escuchando recién. ¿Preparamos algo más para escucharte en acústico? ¿Qué presentamos de este álbum que tiene temas como Prefiero, Descamino, Crece en Bengala, Puerta, Purgatorio, Abeja, Simple, Prometer, Caballos, que lo vamos a dejar para el final? Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a hacer el tema Descamino, digamos, el más rockero por ahí. Vamos con el más rockero, un rockstar, aquí en Ozono, Ozono Talentos, hoy presentando a Sebastián Barrio Nuevo, Flaco Sebas, a la One, Two, Three, Flaco. Un barco que hace agua en mí Un barco que hace agua en mí Y yo no sé, no sé vivir Tripulando en un motín La nave no era para mí La nave no era para mí Me llamó el mar Me llamó el mar y lo seguí Esas olas no las vi Y ahora mido la distancia al punto en que partí Y la vara es el espejo roto en que me vi Amargo se hace el aire aquí Amargo se hace el aire aquí Desandar, descomprimir Desgarrar y descubrir Y ahora mido la distancia al punto en que partí Y la vara es el espejo roto en que me vi Un barco que hace agua en mí Un barco que hace agua en mí Y yo no sé, no sé vivir Tripulando en un motín Un barco que hace agua en mí Un barco que hace agua en mí También, 101.1.1.1.en lo mejor de lo mejor Flaco Para que, bueno Te puedas presentar En todas estas Discos de Córdoba que llevan Artistas como vos Para ser acústicos ¿sabés hacer algunos repertorios propios o por ahí algunos temas que te pide la gente? no, hacemos también por ahí cuando hacemos estas juntadas covers, te quería preguntar si hacemos generalmente bandas nacionales sí, sí, muchos nacionales algunas cosas de Charlie ¿qué dice tu familia, tus amigos de todo esto de darle tanta importancia al mundo de la música? ¿hacés algo extra además de todo esto? sí, 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 aparte trabajo en sistemas y la familia banca mucho, los amigos bancan mucho siempre la verdad que dan mucha energía bueno, o sea que te van a bancar en cada recital que te presentes de ahora en más si tenés la oportunidad de llegar y creo que sí, porque talento sobra a lugares muy buenos de aquí en la ciudad de Córdoba porque no del interior del país y Buenos Aires, ¿no? ¿cuál es la gran meta que tiene un artista como vos? sí, en realidad es eso como tratar de personalmente es tratar de yo siempre digo provocar a la gente lo que a mí me provoca escuchar por ahí los artistas que me gustan digamos después mientras eso llegue a más gente mejor, digamos pero estaría bueno que poder transmitir algo de lo que uno siente cuando escucha música Sebas para aquellos que te quieran contratar o ubicar por las redes sociales ubicar tu música ¿cómo pueden hacerlo? por aquí por la página de Facebook Flaco Sebas separado y hay una página en internet también que se llama sevita25.wix.com barra Flaco Sebas bueno, ahí directamente te pueden encontrar te ubican y bueno y arreglan con vos te deseamos lo mejor de lo mejor gracias por presentarte aquí en Los Talentos de Ozono y con qué nos vamos a despedir con caballos con caballos ¿de qué habla este tema? este tema habla un poco creo de la sensación o la necesidad de ser libres de ser libres todos ser libres bueno, presentáselo a todo el público de Ozono en tu nombre dale, así lo largamos muchas gracias gracias por estar acá no, gracias a ustedes por el espacio digamos que nos dan a los artistas que estamos empezando vamos todavía y bueno muchas gracias a todos los que escucharon esto es caballos es el penúltimo tema del disco Cambia que los invito a disfrutar también por internet bueno, aquí lo presentamos a Sebastián alias el Flaco Sebas que lo pueden encontrar así en las redes sociales un gusto caballos para todos ustedes gracias Sebas nos vemos en las redes sociales porque el mundo gira en mí pie descalzo pie desnuda la vida comienza así arde el aire la azul me hiere muevo lo que la tierra quiere nos movemos nos movemos con temor nos enferma respirar nos enferma no lo entienden son la aurora en libertad arde el aire la azul me hiere huevo lo que la tierra quiere un desierto sin fin caro no lo entienden sopla contra mí voy a hacer girar el tiempo sol naranja cielo y luz primavera germina primer día de los días cambia el mundo y cambiarás arde el aire la azul me hiere huevo lo que la tierra quiere desierto sin fin calopando contra el viento sopla contra mí voy a hacer girar el tiempo ooooh ¡Gracias!